O venga, vamos para allá que habrá gastado todas las balas Le he dado Una granada Vale He dado Muerto uno El otro al fondo Muerto El otro Eh, aquí dos, muerto Dos down aquí Un tiro, ¿alguien? No Pero a alguien sí Muerto Le acabo de meter a través de la ventanita A la abierta y le he metido cabeza Podemos pusear, eh, si queréis Pues ya está, o esperad a que... Hay más coña ahí dentro Me cubres mientras subo Ah, para arriba, carajo Sube Vale, subí, subí Subí que te... O piqueo la ventana Ábreme la ventana, David No Me han tirado Me han tirado Vale, no, no le falta, no le falta, David Cuidado Ah, no son zombies, vale Igual, nos están piqueando desde allí, ¿verdad? Quítate, quítate, David Vale Muerto uno Buena Voy a tirar la granada yo aquí ¡Adiós! Ah, no, ha sido el otro Sabes que estabais tirando vosotros y la dinamita Ahí, Mingot ¡Adiós, que ha salido! ¿Dónde? No le habéis salido Ha vuelto a matar a Mingot, tío Vale, voy entrando Este es malo yo a uno Cúbrete, a ver Muerta No veo un cagarros, he cegado Vale Muerta, muerta ¿Muerto? Uy Vale, los tres muertos He hinchado En unas me he hinchado a A reventar Y ahora ya no Voy Sí, está bien Silencioso? No Vale, tengo tres Tres tomas Voy yo delante Una vez A ver No tienes algo Yo no tengo nada Granja de una ¿Qué granja? ¿Arriba? Estaba cerca, hombre O sea, el que estamos ¿Ha sido? ¿El pibe? Mucho Vale Juanza, te voy piqueando Era una colita Hay uno de fuego Está ahí dentro de mi puto arte Hola No, está muerto Estaba muerto ¿Dónde? Ah Frega por Está en blanco Vale Arriba Arriba Acaba de saltar de ahí El edificio ese Vale Vale ¿Qué dice? Está puseando Creo que está puseando ese Era el de atrás Ya Muerto uno De ellos Están pegando Están pegando eh Con el bot ¿Te has visto saltar? Sí, ha saltado de aquí Hacia... Como puseando Al sitio No Han de matarlo Han de matar uno ahí A la izquierda Vale, lo veo ¿Dónde? Detrás de esto Una tía de negro Mira la pista ahí ¿Han muerto uno? Viene un puto carajo Ahora ¿Qué se habrá metido dentro? Están pegando Están pegando A bichos No veo a la piba de antes Tampoco Yo creo que la piba de antes Se ha metido para adentro O acaba de morir Aunque han muerto todos tíos, ¿no? Tiro uno ¿Dónde? Ah, no le ha atravesado No le he dado ni una yo Yo le he dado una solo Pues eso no era una tía No Está por aquí Un poco lejos tú ya, ¿eh? ¿Dónde le puedo dar? Está aquí En este edificio de aquí No le he dado ni una tío El poder es aquí En este de aquí está En este El primero No sé si va a pasar o le ha pasado el segundo No, no, no Hostia, te está puseando, ¿no? ¿Dónde ha sido eso? Le he tirado al fondo Le he dado A este güey Malísimo Malísimo Me he fallado todas, ¿eh? Me puedo Ni idea de dónde está A ver si te sale a ti por el pasillo Te puseamos, Tini Vamos a pusearle, ¿eh? Tiene una música aquí al cabo, ¿eh? Muerto Como le he visto, tú El huequito La perra Deme, deme, deme Me faltan los dos de aquí Aquí hay una pava para ukear Sí ¿Buena? Arriba, creo Le he dado Le he dado Le he dado, le he dado, ¿eh? Está allí al fondo, sí Aguanta, o sea, ha piqué a la ventana que estaba piqueando yo Ha piqué a esta ventana La ventana que yo estaba piqueando, Tini, para que no levantara otra Está aquí, ¿eh? No veo nada Vale, vale La veo, el bicho Esto es una del caos, ¿eh? ¿Dónde está el tío? ¿Arriba? No Estaba aquí Me piqueo aquí, joder ¿Dónde está eso? ¡Fuera! No, no, es del caos Es del caos, tía La tía estaba por la izquierda del vídeo Está aquí a la derecha, aquí a la derecha está Vale, creo que puedo ver la de Zaki, a lo mejor No, pero digo el pibe, que está aquí a mi derecha Sí, sí Pero que puedo medir a través de la ventana Voy, 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 voy Lleva, tío Estoy malísimo ¿Cuánta? Vale, arco de concertina, Tini ¿Vale? Cuidado que puede reviviar el oso, eh No creo que lo haga, pero... No, no puede Me viene el gordo, este Tengo que ir de aquí He dado tiro Vale, a favor Me pinchando Muerto ¿Ah, lo has matao? Si Bienísimo que... De... A cubrirme aquí Y ni Peter Después de llevar este tiro, no pensé que iba a fuchear eh Eso, mira, la perla Si te la quieres llevar Si no, el tío le ha echado Hemos tardado mucho menos en llegar de 4 a 5 que de 3 a 4 eh Ya O sea, pero los vistos los mata de una, tú O fíjate que la usé la primera vez, la cago en esta y no me convenció para nada, tío Digo yo, wow, tío, a ver si es que, claro También es que tuve la cultura Pentágoras completa También Pues la única es con pentágoras Yo creo Y esta partidita para rematar Todo O sea que no he jugado Que esta tarde era nivel 1 Ahí está Miguel, ahí está Foto Esta tarde era nivel 1